Tus ojos pintan los sueños que llevo dentro hace tiempo Tus manos tienen caricias, ya saben lo que yo quiero Tu voz no quiebra el silencio, esconde sus sentimientos Tus labios solo se abren, para partirse en un beso La luna sonríe celosa, cuando pronuncias te quiero Estoy sintiendo mis labios, navegar sobre tu cuerpo Estoy sintiendo tus miedos, resquinarme lo que pretendo No temas que voy a amarte como lo suelo hace tiempo Baila morena, baila, contagia el ritmo de tus caderas Baila morena, baila morena mía, morena bella Tus ojos pintan los sueños que llevo dentro hace tiempo Tus labios solo se abren, para partirse en un beso La luna sonríe celosa, cuando pronuncias te quiero Estoy sintiendo mis labios, navegar sobre tu cuerpo Estoy sintiendo tus miedos, mezquinarme lo que pretendo No temas que voy a amarte como lo suelo hace tiempo Baila morena, baila, contagia el ritmo de tus caderas Baila morena, baila, morena mía, morena bella Baila, baila, estriagar mis quimeras entre tus labios Morena bella, morena bella Baila morena, baila morena mía, morena bella Baila morena, baila, contagia el ritmo de tus caderas Baila morena, baila morena mía, morena bella Baila morena, baila, contagia el ritmo de tus caderas Baila morena, baila morena mía, morena bella Embriagar mis quimeras entre tus labios, morena bella Baila morena, baila morena, baila morena Baila morena, baila morena, baila morena 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 Baila morena, baila morena